La presentación del libro manual práctico del acompañante al auxiliar terapéutico del magíster Dante Tolosa. La presentación estuvo a cargo de la rectora Natividad Nassif y el magíster Martín Josami. Estudiantes de las Facultades de Ciencias Forestales y de Agronomía realizaron las clásicas locreadas por el Recordatorio de la Semana Patriótica. Autoridades y docentes acompañaron las celebraciones. Escritores y editores de la provincia presentaron la primera edición de la Feria del Libro Independiente, que duró dos jornadas en Casa Argañaraz Alcorta y en el Atelier Cultural de la Banda. De las jornadas participaron autores, artesanos y artistas del ámbito local. Estudiantes de las cuatro unidades académicas y de la Escuela de Emprendedores se encuentran organizando las primeras jornadas del estudiante universitario emprendedor, que se realizarán en septiembre. La Facultad de Humanidades abrió las inscripciones para el postítulo Actualización Académica en Educación para la Emergencia y Primeros Auxilios destinado a profesionales del área de la salud, docentes de todos los niveles y público interesado en la temática.